Como cada ocho días, este miércoles 15 de mayo se llevó a cabo la audiencia pública del Ayuntamiento de Morelia en la tenencia de Jesús del Monte, donde el alcalde Wilfrido Lázaro Medina atendió uno por uno a las personas que solicitaban solución a algún problema en particular. Y siendo el día de hoy el Día del Maestro, un grupo de señoras de esta tenencia, le llevaron un pastel de felicitación al profesor Lázaro Medina, a quien le dedicaron una porra y le manifestaron su apoyo al gobierno municipal. ¿Es mío el pastel? ¿Es mío? ¿Entonces les puedo dar un pedacito? ¿Es mío? ¿Es mío? ¿Es mío? ¿Sí o no? ¿Es mío? ¿Es mío? ¿Es mío? ¿Es mío el pastel? ¿Cuántos años a usted? ¿Es mío? ¿Es mío? ¿Es mío? ¿Cuántos años a querer? ¿Sí? ¿Cuántos años a功chnet usted? Con información e imágenes de Camilo Torres al Torre Noticias.